Puebla, el Universal. Autoridades de Puebla rescataron a una pareja que estuvo a punto de ser linchada en el municipio de Acatzingo, Puebla, por el presunto delito de robo. La policía municipal arribó a la calle 12 Norte y carretera federal a Jalapa, donde más de 80 personas habían retenido a Eric Samuel N. por el delito de robo. Al lugar de los hechos, también llegó Jaqueline N., pareja sentimental del sujeto, quien fue señalada de cómplice del varón. Ante la turba enardecida, los uniformados pidieron el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, y Secretaría General de Gobierno, SGG, para evitar que fueran linchados. El 29 de agosto dos sujetos fueron linchados por pobladores de Acatlán de Osorio, que los confundieron con presuntos secuestradores menores. El linchamiento causó indignación en la sociedad, luego de que por redes sociales transmitieron cómo eran golpeados, amarrados y rociados de gasolina, para después prenderles fuego. Policías evitan el linchamiento de una pareja acusada de robo en ACAT 5, Puebla. Almohadilla despierta con loretpic.twitter.com barrasfasf7m1gs, noticieros televisa, arroban televisa guión bajo com, september 11, 2018. Gracias por ver el video.